Bien, Javier Pizolito, un histórico del Dakar, representando a Argentina en motos. Bueno, ¿qué estás haciendo en Lima y cómo ves este Dakar 2018? Bueno, en principio, feliz año para todos. Nuevamente en las puertas de un nuevo Dakar, mi noveno Dakar, participando esta vez por segundo año consecutivo como jefe de equipo, esta vez del 7240 Team de Manuel Andújar, un piloto debutante en la categoría Rally, sí con experiencia en cuatriciclos en Cross, en Estados Unidos, en Enduro el Verano, así que incursionando para él una nueva especialidad que a mí también me gusta porque obviamente que es un poco transmitir lo que he venido haciendo arriba de la moto ahora para los nuevos pilotos que vienen. Realmente estoy contento, muy entusiasmado con la vuelta de Perú al recorrido oficial de esta prueba, me parece que le agrega o le vuelve a dar ese condimento de desierto, de navegación, de imprevisibilidad en cuanto a los resultados no tan lineales, uno tiene muchas más chances de cometer errores, los vehículos sufren, los paisajes sin duda serán fantásticos, así que estoy feliz de estar participando. Cambiaste la arena de Pinamar por la de Perú. Sí, sí, estos 20 días cambiamos de arena, pero la verdad que también en Pinamar con un compromiso grande, hemos incursionado en política este año, tuvimos unas elecciones muy favorables con el apoyo de los vecinos allá, así que asumí el 11 de diciembre como concejal por Cambiemos en Pinamar y la verdad que con una etapa que requiere mucho compromiso, mucha responsabilidad y que estoy también disfrutando porque se trata de trabajar para mi ciudad. Me imagino que desde afuera dan muchas ganas de correr, sobre todo con este Dakar que vuelve a las dunas y a la arena. Sí, sí, sin duda, no te puedo decir que no. Hicimos un shake down ayer en inmediaciones del desierto, donde seguramente estén participando y a uno le dan muchísimas ganas, de hecho la intención a principio de año era participar, obviamente que por algunas razones, entre ellas presupuestarias, no lo pudimos concretar, pero seguramente será pendiente para el año que viene si el Dakar conserva estas características. ¿Cómo ves la lucha por la punta de este Dakar, con esta dicotomía que hay entre KTM y Honda? No, sin duda, KTM tendrá su estampa de ganador, lo ha venido haciendo por 16 años consecutivos, esto no es casualidad. Honda viene trabajando muy fuerte para quebrar esa hegemonía, hoy por hoy creo que las motos, KTM presentó una nueva máquina realmente increíble, tanto como diseño, también en su performance, y Honda no se queda atrás. Me parece que las máquinas están muy parejas, si hoy por ahí un poco el equipo de KTM, con este trabajo aceitado que vienen generando juntos y descubriendo nuevos talentos, tiene una fortaleza muy grande, que sin duda será el hueso duro de roer para Honda, que se le viene escapando por poco estos últimos años. ¿La Argentina representada por Benavides? Sí, Kevin está haciendo un trabajo increíble, es un piloto con muchísima velocidad, el año pasado con un poquito de mala fortuna se lastimó, pero ya dio sobradas cuentas de que volvió a estar en su mejor nivel y seguramente que sea protagonista sin lugar a dudas para tener la bandera celeste y blanca en las motos como protagonista.